Una obra pública por parte del Ayuntamiento de Lagos de Moreno provocó un serio accidente en el que un motociclista se vio seriamente afectado. La falta de señalamiento sobre la obra en la calle Miguel Leandro Guerra provocó que un motociclista que se dirigía a su casa por la noche cayera en una zanja que le hizo salir disparado, sufriendo golpes y fracturas en el cuerpo. Gracias.